Si un sueño ha hecho aliento cambiar Cantaré sin rumbo sobre lo que vi ayer Un cielo fugaz que me se dejen de atrás Siempre, siempre te he soñado solo a ti Pero, pero finalmente estás aquí Fue duro en realidad llegar a ti desde aquel sendero Tan extenso Mirando una foto de ti Para finalmente dormir Si un sueño ha hecho aliento cambiar Cantaré sin rumbo sobre lo que vi ayer Podrías quizás en este mundo fugaz Sonreír por mí una vez más Siempre, siempre te he buscado solo a ti Pero, pero finalmente estás aquí Es hora de regresar Reímos al pasear Usando ropas de verano Sueltas mi mano diciendo adiós Nuestro tiempo se terminó Yo te amo a ti Y a nadie más que a ti Fue lo que dijimos aquel día al partir Me pregunto si... Me pregunto si... Esa cosa...